Hola, bienvenidos a este su canal Miriam Dice. Yo soy Miriam y hoy los voy a llevar a un salón de uñas. Y van a decir, bueno Miriam, pero ¿cómo que nos vas a llevar a un salón de uñas? Simplemente te voy a hacer una reseña de un salón de uñas que se encuentra aquí en el estado donde vivo. Si tú no sabes, pues ya te digo, yo vivo en el estado de Delaware, que es este estado pequeñito que mucha gente me pregunta ¿Qué tan cerca está de Filadelfia, de New York, de Florida? Bueno, en este mini estado es donde yo me encuentro. Y me di la oportunidad de ir a conocer este salón de uñas que se encuentra en Newark Delaware llamado Nails Heaven Food Spa. Pero antes de entrar de lleno a este video, quiero decirte que si tienes la intención de hacerte este maquillaje de ojos y esta aplicación de base, tengo en la cajita de descripción los links para que te lances y veas los tutoriales de ambos. Volviendo con este salón de uñas, te voy a decir antes ya de entrar de lleno que no tengo la intención de lastimar los negocios, simplemente quiero darte a conocer mi experiencia en los salones de uñas y si tú tienes la intención de ir y te gusta el trabajo que me hicieron, pues te lances. Y van a decir, bueno Miriam, pero no traes uñas. Pues ¿qué pasó? Estas uñas me las hice unos ayeres ya atrás, pero quiero mostrarte el trabajo que ellos hicieron porque de hecho lo que me atrajo a este salón de uñas fue la promoción que aún sigue vigente. Y dice más o menos así en un letrero que tienen por la carretera del Cúrcute Highway, dice algo así como Money and Petty for $50. O sea que te van a hacer un manicure y un pedicure por $50. Pues bueno, miren chicos y chicas, hice mi cita de hecho en un viernes y me dijeron que no era necesario porque me imagino que no están tan ocupados los sábados o tal vez si llegaba temprano, que era mi intención, pues tenían citas disponibles. El caso fue de que ya llegué al salón y esto fue lo que grabé, algo pues súper pequeñito. Cuando voy a un lugar y voy a grabar que hay gente y no quiero decirles que voy a grabar o no quiero hacerlos sentir este incómodos, como que me gana la ansiedad. Entonces pues así como que rapidito saqué este videíto que estás tú viendo y así era como yo traía las uñas. O sea, yo no soy una experta en uñas, no me las sé tal vez ni cortar bien, pero bueno, así fue como yo llegué a este salón de uñas. Yo y Tommy teníamos la intención de agarrar este paquete que de verdad es una ganga. Dijimos, pues vamos a hacernos los dos, ¿no? Que a ti te hagan un mani en peri y a mí que me hagan otro. Para mí era de gel y para él de pinta uñas normal. De hecho, el tiempo de espera fue muy corto y ellas hasta estaban de hecho así como sorprendidas que yo les llamé el viernes y yo sí llegué a mi hora de cita, ¿no? El caso fue de que pues ya nos invitaron a que pasáramos al área de Pericure. Tienen unas sillas cómodas. Esta parte no la grabé porque como ya lo dije, me gana la ansiedad y los nervios. El caso fue de que nos invitaron pues a pasar, nos quitamos los zapatos, pusimos los pies en la tina y lo más que me gustó de este lugar es que las sillas son masajeadoras. O sea que en lo que te están haciendo tu pedicure, la silla te está masajeando. Pues me sorprendió muchísimo porque nosotros estábamos pagando nada más 50 dólares que por lo general, si tú vas a otro tipo de salón, un servicio de este tipo está de entre los 30 a los 50 y eso es solamente los pies, o sea el puro Pericure. Y aquí vamos con el combo completo. Entonces pues ya de entrada el masaje en la espalda o bueno la silla masajeadora pues estaba bien. La otra cosa es de que si tú te quieres subir a un tipo de silla como esta, te cuesta de un dólar por minuto o de 5 minutos por no sé cuántos dólares, creo que son 3, algo así. Entonces pues nosotros ya llevábamos ganancia, como te digo, desde allí ya llevábamos ganancia. La chica que nos atendió, que creo que era la dueña, voy a decir que es la dueña, o sea para que me complico la vida, ¿verdad? Ella de hecho muy profesional, nos atendió a Tommy y a mí. El caso es de que ya cuando terminamos nos invitó la dueña a que pasáramos al área de manicure. Para esto la otra chica ya tenía lista las sillas y nos dijo pues que nos acomodáramos ahí. A mí me lo hizo primero el manicure porque como yo quería gel, pues me imagino que pensó que tal vez tardaría más, no lo sé. El caso es de que al final cuando yo ya estaba lista, que le hacen a Tommy su manicure, pero como el de él era esmalte normal, entonces iba a tardar más en secar y nos tuvimos que ir al área de secado que de hecho también me sorprendió porque era en otro lado diferente donde tenían secadoras especiales para las manos y para los pies, lo cual estaba perfectísimo porque pues ya ahí platicamos un poquito, nos relajamos y cuando ya nos sentimos listos, pues nos fuimos a la casa. Y aquí te estoy mostrando cómo se nos miraban las manos recién saliditas del lugar. Como ven, pues quedaron muy bonitas nuestras manos. La verdad a mí me gustó mucho el color, jamás escojo colores de este tipo, pero dije bueno, porque no, es la primavera, el verano, calorcito y pues, o sea, un color bastante llamativo. Que de hecho las chicas me preguntaban ahí en el salón una y otra vez que si de verdad me quería yo hacer ese color de uñas, porque me imagino que pues mujeres de mi edad no se lo hacen. Y aquí está el resultado de cómo quedaron mis manos y mis pies. La verdad a mí me gustó el trabajo, recomiendo ir porque vale la pena. O sea, como ya te digo, por lo general los manicures y los pedicures en gel están de entre 30 a 50 dólares, pero es nada más uno, ya sean las manos, ya sean los pies. Cuando es un manicure de esmalte regular está dependiendo el lugar, o sea, también de entre los 8 dólares hasta los 30 dólares. Entonces, pues tú allí debes de calcularle. Y pues aquí nos estamos modelando, ¿no? Cómo nos quedaron los pies, las manos. No, de verdad, Tommy estaba muy contento porque de hecho a él le gustó que sí se tomaron su tiempo de quitarle muy bien todos los callos de sus pies y de igual a mí. O sea, algo que debes de considerar porque yo no sé tú, pero la resequedad en los pies ya después de los 30 o inclusive entre los 20. O sea, he conocido personas que tienen 20 años y su resequedad es bien extrema. Tiene de verdad que sacarse de cierta forma. Y el pedicure ayuda bastante. Además de que es un excelente método de higiene para que tu salud en cuanto a tus pies, la piel de tus pies y tus uñas se mantengan bien. Les hice el video ya cuando mi manicure se me empezó a arruinar que fue de hecho de una semana y media ya para el miércoles porque me lo hice, digamos, el sábado. Entonces pasó otro sábado y el miércoles de la segunda semana mi manicure ya estaba así. Como ven, se puede ver el crecimiento de mis uñas. Ya se me empezó a descarapelar de los lados. Se me empezó también a levantar de esta parte de las uñas, del nacimiento y pues ya se me perdió. O sea, lamentablemente se me fue ahí mi manicure. Pero te voy a decir algo. Yo en lo personal, como clienta y experta en estos manicures y los pedicures, creo que vale la pena ir a este lugar. Porque sobre todo esa oferta de 50 dólares, pues está bien. Más que todo, si tú no tienes el tiempo y si no sabes como yo, cómo practicar un manicure, un pedicure profesionalmente en este lugar, sí lo saben hacer. Además, toma en cuenta la ventaja de simplemente llegar y que ya estén disponibles. Yo recomendaría que sí llames y hagas tu cita por cortesía. O sea, si te pasa como a mí que te dicen, no, pues mira, llega tempranito y ya con eso, pues llega temprano. La vale la pena. Además de que también vale la pena bastante consentirse uno, relajarse y tomarse un tiempo de calidad con uno mismo. La otra cosa que se me olvidó grabar y comentar es de que ya estando ahí, las chicas me empezaron a ofrecer otros servicios. Hacen bastantes servicios allí, como es también el depilado con cera, uñas acrílicas y demás. En mi caso, yo decidí también agarrar la depilación con ceja. Y vean, yo no tengo, bueno, tal vez ahorita no se me note porque la traigo maquillada, pero yo no tengo mucha ceja. Ya en un video futuro les mostraré. Pero creo que sí es bueno el lugar. Como te digo, me hicieron todo, o sea, uñas, cejas y en total pagué 120 dólares contando con el manicure y pedicure de Tommy. Entonces, pues imagínate, ya salí toda arreglada, chula para el fin de semana y simplemente pues me gasté eso y también Tommy alcanzó. Y ya para despedirme les dejo la dirección de este salón de uñas. No me patrocinaron, como ven, ni siquiera ellos se dieron cuenta de que fui a grabar. Pero la verdad sí que tenía muchísimas ganas de hacer un video de este tipo. Además de que yo personalmente siempre ando por ahí googleando y buscando, ¿no? En qué lugar me debería meter a hacer cierto servicio, ya sea de uñas, de pelo, de cejas, de lo que sea. Y es algo a veces difícil encontrar esto, especialmente en el estado donde me encuentro. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Así ayudo a mi comunidad, a las mujeres que tienen ganitas y a los hombres también que tienen ganitas de hacerse su manicure y pedicure. Nos vemos en un siguiente video. Bye.